Hola a todos que tal, para el vídeo de hoy tengo preparado ya encima de mi mesa un montón de primers que os quiero mencionar hace ya muy poco subí un vídeo similar relacionado con las bases de maquillaje y ahí os di muchísimas opciones dependiendo también de vuestro tipo de piel y de vuestro bolsillo así que como hubo mucha gente que me comentó que actualizará también mi vídeo de primers por ese motivo estoy hoy sentada aquí delante de la cámara y con mi mesa rellena de primers para poder mencionar en este vídeo así que para este vídeo pues también tengo unas cuantas opciones de primers que os quiero mencionar al igual que precios que también tengo algunos low cost que están muy bien al igual que de alta gama así dependiendo de lo que queráis invertir o del tipo de producto que queráis probar pues aquí os quiero dar varias opciones y nada no voy a alargar más esta intro porque tenemos unos cuantos primers que hablar en este vídeo si queréis ver cuáles son quedará saber el vídeo porque vamos a empezar llevo como tres intentos no me sale esta primera parte del vídeo hay a veces que tienes en tu cabeza la frase que quieres decir y luego la empiezas a decir y es como que a mitad te trabas y dices por dónde iba no sé cómo explicarlo no sé cómo seguir y ahora mismo estoy en esa fase de he repetido ya tres veces y no quiero seguir repitiéndolo así que vamos a ver si a la cuarta me sale ya de una vez por todas la idea que os quiero comentar y que no me sale ni para atrás es para este vídeo de normal las bases de maquillaje siempre las divido en piel seca, normal, mixta o grasa para las pieles, normal, pero para el vídeo de los primers si que tenemos nuestro primer hidratante y nuestro primer matificante pero también podemos encontrar primers que van a aportar luminosidad y otros que también van a ayudar a difuminar los poros al igual que también podéis tener otras opciones de primers que son verdes para poder corregir las rojeces y cosas de ese estilo vale entonces en este caso si que os voy a enseñar primers que lo podéis utilizar para un tipo de piel en particular pero lo que os quiero comentar que muchos vídeos también hago yo tenéis que conocer bien vuestro tipo de piel para saber que tipo de primer tenéis que utilizar las pieles secas es fácil, podéis utilizar un primer hidratante y si queréis uno para que ilumine un poco el rostro y ya está pero en mi caso teniendo la piel mixta deshidratada yo no puedo utilizar un primer matificante en todo el rostro porque si en esta zona de aquí que la suelo tener seca no tengo brillos para que narices me voy a matificar entonces por eso siempre lo digo en muchos vídeos y sé que mi hermana siempre está con la coña de si el primer es seco o en el cer lo sé, pero tenemos que pensar con lógica a la hora de utilizar un primer entonces si yo de normal mis brillos están en la parte de la T es donde voy a aplicar el primer matificante si los poros mi problema lo suelo tener siempre aquí ahí es donde voy a aplicar el primer para poder difuminarlos y luego también dependiendo de como esté el clima hay a veces que esta zona del rostro o incluso todo el rostro lo tengo un poquito resequito entonces a lo mejor empiezo primero por el hidratante y ya luego aplico algo que me controle los brillos en el centro y me difumine los poros vale así que en este vídeo si que os voy a dar algunas opciones para lo que es un tipo de piel en particular pero también tengo que dar opciones para poder iluminar la piel, corregirla y luego también para poder difuminar la zona de los poros y esto es lo que he estado tres veces para intentar explicar que no me ha salido pero ahora si y estoy contenta con la explicación así que después de esta pequeña explicación vamos a empezar ya con mi lista de primers y en este caso vale en vez de empezar por pieles secas que siempre empezamos por las pieles secas hoy vamos a hacer el favor y vamos a empezar por las pieles grasas entonces voy a comenzar primero por los primers matificantes vale que son los que vais a poder utilizar si tenéis la piel muy grasa así que os voy a dar varias opciones y os iré comentando cuáles son más mates o menos mates vale porque también depende del tipo de brillo o del tipo de grasa que genere tu rostro así que voy a comenzar primero por los que son low cost y en este caso tengo dos primers que os quiero mencionar el primero es el de Revolution que es el Mattify tiene un tipo de textura que es así como un rollo gel vale pero se extiende muy rápido y se trabaja muy bien y luego lo que me encanta es que no se nota la sensación mate reseca en la piel por ese motivo este si tenéis la piel muy 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 grasa creo que no sería la mejor alternativa vale este yo creo que es para pieles mixtas grasillas os puede funcionar muy bien algo que me encanta es que por el tipo de textura que tiene se trabaja bien en el rostro no te deja como el efecto ese bolilla que a veces puede pasar con otras opciones y digamos que se sienta bastante bien en la piel y ahora en caso de que tengáis más brillos vale que no tengáis la piel tan mixta sino un poco más tirando a grasa ahí os recomendaría el de NYX que es el Can't Stop o Won't Stop y este la textura es un poco más similar al de Make Up For Ever vale como veis es un pelín más densa pero en el momento que entra en calor con la mano o mejor dicho con el rostro cuando lo apliquéis como veis se trabaja estupendamente también deja un acabado muy digamos que se sienta muy bien en la piel no se quedan esas bolillas y luego puedes trabajar la base de maquillaje encima algo que me gusta de estos dos primers es que no me chupan la vida hay otros primers matificantes que en mi caso son demasiado secos y obvio en mi tipo de piel pues es como demasiado matificar para el tipo de brillo que yo tengo la cantidad de brillo que yo genero entonces por ese motivo estos dos si que los recomendaría si tenéis mixa un poquito grasita el de Revolution y si tenéis mayor cantidad de brillos os recomendaría el de NYX este cuando termine de trabajarse vais a ver que incluso os deja el acabado un poquito sedosito o sea que incluso os puede ayudar a difuminar un poco la zona de los poros cuando termine de trabajar se sienta en la piel es como que ayuda a difuminar un poquito más y a rellenar esas zonas así que aquí tenéis dos opciones low cost que funcionan muy bien y ahora de low cost vamos a pasar a alta gama y en este caso tengo tres opciones en mi poder y una cuarta que no la tengo ahora mismo pero la he probado y también la quiero recomendar la primera que os voy a enseñar es la Oil and Shine este de Smashbox en mi caso creo que puede funcionar muy bien para pieles mixtas un poco grasas si tenéis la piel muy grasa creo que a este primer le falta ese punto extra para poder llegar a matificar el rostro pero si tenéis la primer con algo de brillos este funciona estupendamente y me gusta mucho también porque la textura se trabaja estupendamente es que no sé yo los primer que sean demasiado densos incluso matificantes aplicarlo en la parte del centro noto que en vez de ayudarme a controlar más los brillos es como que hace una masa rara y luego al final del día nunca queda bien por eso me gustan los primer que no sean muy densos se trabajen bien y se sienten bien en la piel este como podéis ver es una textura bastante ligerita es como si fuera un rollo crema por ese motivo para pieles grasas no lo veo que funcione tan bien como puede ser otras opciones pero se trabaja también muy bien y me gusta porque ayuda bien a equilibrar lo que es el brillo que tenemos en la piel entonces si tenéis la piel más mixta es como que ayuda a controlarlo sin resecar la piel y es como que te ayuda a equilibrarlo un poquito más y que te aguante la piel libre de brillos más tiempo durante el día como segunda opción tendríamos el Prime & Peachy de Too Faced que este digamos que es un poquito más matificante que el de Smashbox este me encanta porque te deja como un efecto frescor en la piel y me gusta mucho la sensación una vez que lo aplicas también la textura es un poco similar al de NYX pero es como un poco más textura mousse se podría decir no es tan rollo silicona sino que es un poco más textura mousse se trabaja muy bien en la piel se asienta muy bien en la piel y me gusta mucho la sensación que tiene no son primers nada densos así que me encanta porque lo puedes aplicar perfectamente en la parte del centro lo dejas que se siente enseguida y ya luego puedes continuar con la base de maquillaje sin problemas y en mi caso si que noto que controla bastante bien los brillos y ahora como última opción que tengo en mi poder tendría que mencionar también el de Hourglass el Mineral Veil este también me gusta mucho la sensación que tiene creo que uno de los ingredientes que hay es como rollo silicona porque si que luego la sensación del rostro es como bastante sedosita he hecho un swatch un poco raro este lo que me encanta es que es extremadamente ligero pero controla muy bien los brillos entonces es un primer super caro porque joda con la marca de Hourglass es bastante carete pero es un primer muy 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 bueno y yo pues como podéis ver llevo ya medio bote gastado porque de verdad que ahora mismo para cuando no estoy con la medicación para mi tipo de piel este me funciona muy bien el poder aplicarlo en la parte del centro porque si que me noto que me aguanta mejor los brillos no me noto que me reseque la piel pero si que me gusta porque se trabaja, se sienta bien en la piel y ayuda a que todo aguante más tiempo en su sitio y que los brillos no me destrocen el maquillaje y ahora en caso de que seáis del extremo de piel extremadamente grasa y que no haya nada que controle los brillos ahí os recomendaría el de Beca el Ever Matte ese es el primer más matificante que he probado en mi vida os lo digo en serio tiene una textura similar al de NYX se parece muchísimo entonces si que os recomiendo que apliquéis una pequeña cantidad lo trabajéis con las manos y ya luego lo apliquéis en el rostro a toquecitos vale para que podáis calentarlo hacer la fórmula un poquito más líquida y luego lo podáis trabajar mejor vamos a continuar ahora con los primers que nos van a ayudar a poder difuminar la zona de los poros al igual que la línea de presión de normal los poros los solemos tener un poco más dilatados las pieles mixtas grasas así que somos las que habitualmente solemos utilizar esos tipos de primers pero en caso de que tengáis alguna línea de estas puñeteras que de normal la base de maquillaje siempre se os mete ahí o a lo mejor la zona del corrector que también tengáis alguna línea que siempre se os remarca el corrector estos primers también los podéis utilizar vale lo podéis aplicar en esa zona en vez de arrastrar mejor a toquecitos para poder rellenar ese hueco que tenéis entonces lo aplicáis a toquecitos y ya luego cuando trabajéis encima la base o el corrector también a toquecitos y vais a ver como ese producto no se va a remarcar durante el día sino que al crear esa superficie más suavecita más sedosa la base de maquillaje o el corrector se va a trabajar muchísimo mejor en vuestra piel y no va a acentuar ninguna línea ni ninguna zona de los poros ahora después de esto aquí tenéis dos opciones low cost que funcionan muy bien una de mis favoritas es el de Revolution que es el pore blur ese lo he enseñado en muchísimos vídeos me gusta mucho la sensación que deja en la piel rellena estupendamente el poro al igual que la línea de presión de la zona de la ojera y una vez que se asienta bien luego puedo trabajar perfectamente encima la base y el corrector y me aguanta muy 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 bien y luego también tenéis el de NYX el pore filler que llevo muchos años recomendándolo también es muy buena opción me encanta la sensación que me deja en la piel la textura es prácticamente igual en todos los primer porque no hay mucha cosa para poder diferenciar la fórmula así que la textura es prácticamente la misma y como podéis ver a la hora de trabajarlo es como que se difumina muy bien y si ahora mismo pudierais pasar la mano por la pantalla y tocarme la mano a mi notaríais que esta zona de aquí esta súper sedosita y esta es mi textura nomás de la piel entonces se nota que deja de verdad como una capa muy suave en la piel y luego cuando aplicas la base de maquillaje es como que tiene una superficie lisa y se trabaja y luego luce mucho mejor en el rostro así que estos de verdad que yo para mi son un inventazo y ahora después de low cost también quiero mencionar tres opciones de alta gama de Benefit tengo estos dos que prácticamente hacen la misma función la única diferencia es que el Pearl este lo que va a hacer es poder iluminar un poco más el rostro vale tiene como un tono más rosado entonces a la vez que también difumina la piel va a ayudar a iluminarla así que tenéis también dos opciones dependiendo de lo que vosotros queráis utilizar si simplemente para difuminar o si a la vez que estáis difuminando os gusta que os ilumine un poquito más la piel este tiene como un tono más rosadito más clarito y luego la sensación sí que es un poco más como iluminada del rostro así que y luego obvio uno de mis favoritos que es el de Smashbox este también llevo muchos años utilizándolo el Pearl Minimizing funciona estupendamente me encanta la sensación me encanta la fórmula me encanta el acabado de la piel así que esta también sería muy buena alternativa de alta gama en la web de Look Fantastic tenéis también este en tamaño mini viaje vale si queréis utilizarlo que es un poquito más chiquitito al igual que tenéis el Jumbo yo el Jumbo no lo veo muy necesario pero tenéis también la opción del Jumbo en caso de que os interese ahora después de tener ya la piel matificada y los poros bien difuminados voy a continuar con un primer que suele funcionar perfectamente para todos los tipos de pieles digamos que sería como un primer genérico que siempre está en el centro y a partir de aquí ya podríamos ir para un lateral o para otro lateral y esto lo he mencionado en muchas ocasiones pero creo que un primer que de verdad es que está como en el medio o sea funciona bien para cualquier tipo de piel y este es el Angel Veil vale este primer lo único que va a hacer principalmente es ayudar a dejar una superficie como muy suave muy lisa en la piel y ayudar a que el maquillaje nos aguante más tiempo durante todo el día que también es una función principal de los primer aparte de que la aplicación de la base sea mejor también es que la duración sea mucho mejor así que este primer para mí yo lo he probado con piel seca al igual que con piel mixta y me ha funcionado estupendamente y lo único que hace es eso es preparar tu piel y ayudar a que te aguante más tiempo ni matifica la piel ni la hidrata ni la ilumina ni la difumina es como un primer en el centro y ahora vamos a pasar ya a la parte del glow y también de la hidratación de la piel que es muy importante así que vamos a comenzar primero por los primers para poder iluminar el rostro de normal estos primers los suelen utilizar más las pieles secas o pieles normales las pieles secas sobre todo porque suelen tener el rostro como un poquito más apagado y siempre necesitan algo que le aporte luminosidad y jugosidad a la piel entonces para esos tipos de pieles estos primers suelen lucir estupendamente y luego además cuando luego aplicas la base de maquillaje encima es como que se traslada ese brillo y ves como que la piel le queda mucho más jugosa estos primers no es que sean exclusivamente de pieles secas normales si tenéis la piel mixta y lo queréis utilizar sin problemas porque no van a aportar ni aceite ni grasa a la piel ¿vale? lo único que van a aportar es luminosidad sí que os diría que si tenéis la piel mixta o piel grasa tengáis en mente donde lo queréis aplicar ¿vale? porque si obvio tu piel ya genera brillos en la parte del centro si te aplicas encima esto eso va a ser grasa extrema entonces yo en mi caso cuando tengo brillos lo que hago es aplicarlo encima del pómulo y un poco encima en el arco de la ceja porque esas zonas no suelo generar brillos y así puedo aportar esa luminosidad en esa parte de la piel pero la zona del centro la evito pero vamos literalmente porque al cabo de las horas yo misma generaré ya sus brillitos y ya se me verá la piel de la misma manera que el resto del rostro así que la primera opción que os voy a recomendar es el primer de NYX la línea Bear With Me este como os he dicho es justamente el que llevo aplicado ahora mismo en el rostro y últimamente lo estoy utilizando literalmente en todo el rostro y con la piel mixta lo he utilizado mucho encima del pómulo me gusta mucho el brillo que aporta la piel porque como os he dicho no es un brillo graso sino que lo que va a hacer es aportar como luminosidad y jugosidad a la piel deja un efecto super bonito y tener en mente que aunque ahora mismo aquí lo podéis ver y a lo mejor notáis mucho brillo luego encima hay que aplicar la base de maquillaje o sea que eso digamos que lo va a rebajar un poquito pero se va a seguir apreciando esa luminosidad del rostro así que este es muy bonito y me encanta como luce la piel una vez aplicado en el rostro y es que luego cuando aplicase encima la base o la crema con color lo que queráis es como que transporta ese brillo a la parte más externa y me encanta como luce la piel así que este de verdad me encanta ah que se me pasaba totalmente aparte de este primer también tenéis este que es muy bueno y que puede funcionar perfectamente para cualquier tipo de piel que es el puri primer de e.l.f. este se supone que es para poder ayudar a difuminar la zona de los poros yo lo único que me gusta porque te deja como un acabado muy suave de la piel si que controla un poco los brillos vale pero no es un primer matificante y sobre todo ahora mismo que tengo también la piel seca lo sigo utilizando y me sigue funcionando muy bien por ese motivo el puri primer os lo quiero recomendar perfectamente para la zona del centro lo que es para cualquier tipo de piel porque no es ni para hidratar ni tampoco para matificar en exceso o sea es como un primer que va a ayudar a crear una superficie perfecta para cuando aplique la base de maquillaje encima el acabado sea mejor y la duración sea mejor así que tanto el primer de NYX el Angel Veil como el de ELF os puede funcionar perfectamente para las pieles normales o para cualquier tipo de piel el siguiente producto que también quiero mencionar en sí no es un primer como tal vale porque es como si fuera una CC Cream que aparte lleva factor de protección 25 o sea que no está mal pero este producto lo que va a hacer es ayudar a iluminar la piel y sobre todo para la gente que tenéis la piel más apagada o un poquito más amarillenta este producto seguro que os funciona muy bien y es de Herborean la CC Dual Correct entonces este tiene ese tono un poquito más moradito que si queréis os voy a dejar el vídeo que os subí en la caja de información y así lo podéis ver más en acción pero bueno tiene ese tono más morado entonces en el momento de aplicarlo en la piel lo que va a hacer es ayudar a iluminarla así que espero que en cámara se pueda apreciar pero podéis ver la diferencia entre el lado con el producto y el lado solamente con mi piel así que me gusta por ese motivo porque ayuda como a iluminar esas pieles que suelen ser más apagadas por sí sola queda estupendamente y aparte también tiene factor de protección que no viene nunca nada mal pero si os interesa también lo podéis utilizar antes de vuestra base de maquillaje y así cuando luego apliquéis la base de maquillaje encima vais a poder notar esa luminosidad que os aporta en sí esta CC Cream así que si no queréis o no os apetece utilizar exclusivamente lo que es un primer sino que algo que englobe como mayor cantidad de productos que en sí es para poder iluminar la piel y aparte para poder protegerla esta del Borea nos puede funcionar muy bien tenéis la versión mini viaje que es como lo que tengo yo y también tenéis la versión grande dependiendo del uso que vosotros le vayáis a dar tenéis también las dos opciones de tamaño y como última opción para iluminar la piel tendríamos también el primer de Becca que este lo sacaron hace muchos años sí que me dio un tiempo por utilizarlo luego lo típico lo abandonas te vas a por otros y luego lo vuelves a ver y dices oye pues eras muy bonito no sé por qué dejé de utilizarte y este también deja un brillito tan bonito en la piel que es que me encanta el acabado este digamos así es más perlado puede ser un poco más intenso que el de NYX el de NYX también deja buen brillo pero digamos que este por el tono que tiene es como un poquito más perladito y un poquito más claro y en cambio el de NYX para mí es un pelín más rosadito ambos se van a apreciar muy bonitos debajo de la base de maquillaje pero para que lo tengáis en mente en caso que os interese y este también deja la piel preciosísima y nada es que por eso lo quiero recomendar en este vídeo así que tenéis tres opciones de primers muy buenos en caso que queráis alguno para poder iluminar la piel y madre yo no puedo tener botes de cristal al lado mía o sea por favor alejaros de mí soy patosa por naturaleza nacimiento horroroso y bueno chicos para terminar con el vídeo de hoy vamos a pasar a los primers para poder hidratar nuestra piel que también es súper importante estos primer obvio van a venir estupendamente para la gente que tenga la piel más seca pieles normales también a lo mejor en momentos ahora que estamos más en invierno también les puede funcionar muy bien o también pieles deshidratadas que es mi tipo de piel y yo en este caso algunos de los primer que os voy a mencionar sí que lo utilizo cuando tengo la piel mixta deshidratada y me funciona muy bien sobre todo lo aplico en la parte más externa y ahora obvio con mi piel seca también los utilizo un montón porque me están midiendo muy bien para poder conseguir o mejor dicho mantener mi piel más hidratada durante todo el día ¿vale? así que como primera opción quiero mencionaros un primer para hidratar la zona del contorno de este solamente tengo uno pero lo voy a mencionar aunque sea el contorno porque también es un primer muy bueno y como sé que hay gente que sufre de la ojera un poquito más reseca creo que este primer os puede funcionar muy bien y es el de Revolution de la línea Pro el Under Eye Primer este lo que va a hacer como os digo es hidratar esa zona simplemente no ayuda a difuminar la línea de presión no ayuda a mantener más tiempo el corrector lo único que va a hacer es hidratar muy bien esa zona para que luego cuando apliquemos encima el corrector no se vea reseco no se vea craquelado ni nada y luzca muchísimo mejor en la piel y bueno pasando ya a lo que son los primers para poder aplicar en todo el rostro una de las primeras opciones que os quiero recomendar es el Hidratouch de NYX este tiene una textura como en gel entonces en mi caso lo que es teniendo la piel mixta deshidratada me funciona muy bien porque se absorbe y no deja esa sensación grasa en la piel os voy a dar algunas opciones que son como más hidratantes todavía que a lo mejor para la gente que tenga la piel extremadamente seca esas son mejores opciones pero en caso de que tengáis la piel un poquito seca normal y algo deshidratada esta sería la mejor opción para todas porque por la textura que tiene se absorbe rápido hidrata muy bien la piel y puedes seguir aplicando el resto de productos encima sin tener esa sensación grasa del rostro así que este a día de hoy sigue siendo muy buena recomendación ahora mi siguiente recomendación va a ser el de Laura Sánchez el Martini Prep este desde que os hice el vídeo cuando lo grabé o sea básicamente está en mi rutina diaria incluso hace unas semanas cuando subí el vídeo con mi hermana lo probó también porque decía que olía a algo y huele yo creo que a menta si yo creo que es más a menta o anís o algo de eso me quiero me quiero leer a mí a menta o anís pero bueno la loca de mi hermana decidió probarlo incluso que dijo que picaba un poco pero bueno si tú te sientes mejor es que me huele a algo de comer si capo ponte un poco no pasa nada porque te pongas algo de hidratación en tu piel tranquilo hombre si es cruel el té frío será bueno me gusta tu ¿de verdad la has probado? ay pica un poco es que eres tonta ¿cómo se te ocurre probar eso? pues yo que sé porque no pongan cosas que huelen a chuche ay que me huele joder a mí no me mire algo se te ha aburrido a ti este primer lo quiero recomendar para lo que es aplicarlo en el rostro y para poder hidratar la piel tiene textura en serum ¿vale? así que igual que el primer de NYX se absorbe muy rápido en la piel y sobre todo y más importante lo que va a hacer es ayudar a aportar esa hidratación que nuestra piel necesita y a mantenerla mucho más tiempo hidratada en el rostro cuando utilizo este primer noto que la base de maquillaje me aguanta bonita más tiempo y en cambio cuando no utilizo primer hidratante noto que a mitad de día mi piel se nota como chupá y reseca y necesito utilizar algo encima de spray o cualquier cosa para poder rehidratarla así que con este sí que he notado esa diferencia me gusta mucho la sensación que tiene la piel y creo que tanto pieles secas normales mixas deshidratadas este primer os puede funcionar muy bien incluso pieles grasas si lo queréis utilizar como un poco para aportar algo hidratación antes de la base de maquillaje también lo podéis utilizar porque se absorbe súper rápido y ahora después de estos vamos a pasar ya a primers que son más hidratantes vale esos son hidratantes pero ahora vamos a ir aumentando el nivel de hidratación y mi siguiente opción sería el de Too Faced el Hanover Arex este también llevo años utilizándolo desde que empecé a comprender un poco más mi tipo de piel es cuando empecé a utilizar ese tipo de primer y a día de hoy obvio sigue siendo una recomendación este también tiene una textura así como ligerita no es como textura en gel como puede ser el de NYX ni tampoco textura en serum como más cremita entonces yo cuando aplico este en mi caso sí que necesito como que mi piel lo absorba para poder continuar con el resto de productos sé de amigas que tienen la piel seca que lo utilizan y es más o menos aplicarlo lo dejas un minutillo y ya luego continúas directamente con tu base de maquillaje porque le gustan esa jugosidad que le deja en la piel y esa hidratación que le deja en la piel en el momento de la aplicación así que dependiendo de vuestro tipo de piel me esperaría que se absorba para luego continuar con la base de maquillaje pero si tenéis la piel seca podéis aplicarlo esperar un poquito y ya luego continuar con la base de maquillaje porque os va a gustar mucho más ese efecto con más luminosidad y más jugosidad de la piel ahora después de Too Faced también tengo que recomendar el de Smashbox que este es el Primerizer este teniendo la piel mixta deshidratada es como que a veces puede ser demasiado o sea a lo mejor los días que utilizo este no he aplicado antes la crema hidratante porque ya con este es como que me hace esa función por ese motivo si tenéis la piel seca o muy muy deshidratada creo que este os va a encantar vale la textura es muy similar al de Too Faced tiene también esa textura así un poco como si fuera en crema entonces se trabaja bien en la piel y se absorbe bien en la piel pero hace más como función de crema hidratante y primer a la vez por ese motivo yo en mi caso no utilizo crema hidratante y solamente utilizaría este pero si tenéis la piel seca podéis hacer vuestra rutina normal de cuidado de la piel y luego aplicar esto y vais a notar esa hidratación del rostro o sea yo no sé que narices han metido en esta botella los de Smashbox pero es que flipáis o sea tú ves la textura y dices bueno no hará mucho pero sí o sea yo no sé que tiene pero en el momento de trabajarlo en la piel notas como ese chute hidratación y luego cuando aplicas encima el resto de productos lo notas la piel como tan jugosa y tan hidratada que me encanta el efecto de la piel así que este de verdad que es una joyita lo que viene aquí dentro y ya como última opción que yo en mi caso estos tipos de primer básicamente oiría en la otra punta de la habitación porque es como a dónde vas pero si tenéis la piel extremadamente seca y a lo mejor ahora con el frío más todavía tenéis directamente la opción del aceite vale yo en mi caso es como veo aceite de primer y digo no yo los aceites por las noches después de mis cremas hidratantes como último paso y a dormir pero para la gente que tengáis la piel muy 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 seca este tipo de primer os va a funcionar estupendamente y este es de NYX de la línea Hydra Touch vale entonces es un aceite vale es un primer de aceite y a ver no es textura tan me encanta el aplicador vale porque giras se abre el pan entonces ahí ya puedes coger el producto sigues girando y ya saldría vale entonces no es tan rollo aceite grasoso vale es un aceite ligerito se podría decir pero si de verdad tenéis la piel super seca con este tipo de producto vais a notar esa hidratación de vuestro rostro pero vamos en el momento y sobre todo con este a lo mejor nos hace parte en utilizar un primer que desilumine la piel o sea ya con este por si solo aparte de hidratar va a iluminar la piel yo de verdad que viendo el aceitillo o sea yo en mi caso todavía mi mentalidad es como huye no te apliques eso no he llegado el momento de probarlo a lo mejor ahora que tengo la piel seca sería el momento de utilizarlo sobre todo lo he utilizado más en clientas cuando he maquillado ahí en Estados Unidos en días que era con mucho frío y sabía que tenía la piel muy seca era como que o utilizo esto o la base de maquillaje va a lucir horrible y si que os digo que se notaba esa diferencia de la base o sea se notaba la base súper bonita entonces por eso también lo quiero recomendar porque lo he probado en clientas y me gustaba mucho el acabado pero en mi caso es como que todavía mi cabeza me tira un poco para atrás porque al tener yo brillos de normal es como me voy a meter brillos yo en la piel para qué pero dejando eso de lado el primer aporta una hidratación bestial y aparte al ser este tipo de textura es como que tarda más en absorberse y va a aguantar esa hidratación mucho más tiempo el resto que os he enseñado se absorben bien y puedes continuar sin problemas pero este al tener ese tipo de textura más en aceite va a tardar un poquito más en absorberse por vuestra piel entonces lo que va a hacer es ayudar a que esa hidratación aguante más tiempo ya os digo que aunque sea ese tipo de textura tú luego encima puedes aplicar la base de maquillaje con vuestra esponja y vais a poder notar esa piel muchísimo más jugosa así que tampoco tengáis miedo sobre todo si tenéis la piel seca sabéis que este os puede funcionar muy bien y nada chicos con mi mano literalmente la mano izquierda totalmente difuminada matificada hidratada y de todo hemos terminado el vídeo de hoy que de verdad espero que os haya gustado ver todas estas opciones de primer como os he dicho antes en la caja de información os voy a dejar linkeado cada uno de los primeros que os he mencionado en el vídeo de hoy y al igual que os interesa lo que llevo en el rostro y en las uñas así que nada por último como siempre cuál es vuestro primer favorito o vuestros primers favoritos comentarme vale cuál sería el primer que sabéis que con ese siempre os va a lucir bien la base de maquillaje o siempre va a aguantar perfectamente los brillos todo el día o os va a difuminar perfectamente los poros comentarme cuál sería vuestro primer perfecto o cuál es el primer que siempre estéis utilizando habitualmente en vuestra rutina así que comentármelo y nada si os ha gustado este vídeo y os ha servido de ayuda espero de verdad que le deis a me gusta que os suscribáis al canal y también podéis compartirlo en vuestras redes sociales porque también me ayudáis a mí y seguro que hay alguna persona que le puede servir de ayuda este vídeo y nada nosotros nos vemos en el próximo hasta luego